Sí, cuando empecé a trabajar a Zaragoza, poblano de mentira, eres de Coahuila, compañeros, y además ni siquiera es Coahuila, pobre Zaragoza, tiene una triste biografía, nació en Texas, chica, en la Coahuila, Texas, antes de la guerra de Texas, o sea que de repente se encontró con que no tenía país, porque Texas se lo habían anexionado los gringos, era un hombre de la nada, de Corpus Christi. Este, aunque para los efectos de la mítica popular es poblano, ya verán qué tipo de poblano, tan particular, un poblano que cuando escribe una cuarta Juárez dice dan ganas de voltear los cañones y disparar para dentro de Puebla. Cuando empieza a trabajar Zaragoza, te das cuenta de que es muchas cosas, Zaragoza es Zaragoza, chica, y tiene una historia, y tiene una trágica historia personal, y tiene una viudez prematura que lo masacra de una manera muy cruel, y tiene hijas chicas, y nunca tiene dinero suficiente, y tiene una educación que nunca acaba de completar, y toda su vida adulta nace en la milicia, de tal manera que es un soldado ilustrado, y además tiene voz de pito, no habla bien, un general que tiene que arengar multitudes, a qué chingas horas las va a arengar si tiene una vocecita que no da para gran cosa, y además no tiene facha de general, si Lenin parece jefe de piso de Walmart, Zaragoza parece burócrata de la UAP, con los lentecitos redondos, burócrata que hay aquí compañeros de la UAP que están pecando de algún burócrata que hay por ahí, con sus lentecitos intelectual del siglo XIX, agarrados de arito, pero también, además de todas estas cosas, Zaragoza es un fiel reflejo de una época y de un ejército, y entonces dice uno, bueno, hay que hacer girar la historia en torno a este personaje, pero hay que jugarla de tal manera, en la cual la sociedad que lo acompaña tiene vida y presencia, hay una serie de personajes secundarios que juegan un rol y hay que darle su lugar, hay personajes centrales y hay antagónicos, o sea, piensas la historia como la piensan los escritores, los escritores de ficción, y entonces te dices a ti mismo, todo es ser pecado, la historia es una ciencia, no, no es malo, la última vez que alguien dijo la historia es una ciencia, era para ocultar las 32 mentiras que había escrito en el libro que acabas de escribir, la historia es una ciencia profundamente inexacta, basada en informaciones parciales, de las cuales el que recoge la información toma opción y discrimina, escoge datos que publica y datos que no publica, escoge la manera de unirlos y la manera de contarlo, y por más reflexión racional que haya o intento de imparcialidad, es una, digamos, técnica de aproximación a la verdad en procesos de ensayo y error, y en otra cosa, y en ese sentido entonces, ¿qué? ¿hay traición o no hay traición? ¿no va uno bien? ¿no va uno bien? ¿qué estás buscando? ¿qué vas a lograr? Y uno dice, a ver, retrocedamos un paso para atrás, ¿por qué la fascinación por estos personajes? ¿por qué quedé perdidamente enamorado? Y el Zaragoza, y soy heterosexual, camarada, lo confieso abiertamente, ahora que está de moda decir que eres gay, saliste del closet, ¿no? ¿no? ¿por qué esta fascinación? ¿qué te atrae profundamente de él? Y dices, bueno, ¿qué me atrae? ¿qué chingados me atrae de Zaragoza? Porque siempre que estás escribiendo, estás con esto detrás y jugando con eso, y preguntándome, me atrae de Zaragoza cosas muy sonsas, dándame el cabrón, por favor, dedíquense a cosas serias como la arquitectura, hacer puentes, la ganadería, cuidar vacas o puerquitos, ¿no? Me atrae, que nunca usó un uniforme galoneado, ni cuando fue ministro de la guerra. ¿Por qué? ¿Por qué el huirle a los botones dorados, los bicornios emplumados, los capotes con espiga dorada, los rasgos, los rangos de general en la charretera? ¿Por qué? Porque viene de la generación que combateó contra Santana, y que destruyó el santanismo, viene de la generación de la reforma, viene de la generación del primer ejército popular, que conoció la historia de México, ¿no? Viene de la generación de los que dicen, la milicia, el ejército, la manera de ser del ejército, no es la nuestra, nosotros somos el ejército del pueblo. Y eso se refleja en la manera de vestir. Zaragoza, en la batalla de Puebla, viste un pinche uniforme gris de paño, chafa, igual que de una parte de sus soldados, porque dos terceras partes de sus soldados no alcanzaron uniforme, ¿sí? Este, trae un pinche capote azul, que ni sirve para quitarse la lluvia, ni para ponérsela, nomás para reguardecerse el frío, y una pinche gorrita chafa, nada de picor, ni de mis mamadas, una gorrita chafa de visera, no trae distintivos de general, no trae distintivos de rango, no trae botones dorados por ningún lado, y pasea ante la tropa, y la tropa lo aclama, lo adora, le grita, le aúlla, ¿por qué es Zaragoza? ¿no? Porque hace vestirlo de mono, chinga, ¿no? Porque es el general que dedica toda su tensión al ejército de oriente, porque las cartas que manda Juárez, el ejército lo sabe, son para pedir mil pares de suelas de huarache, porque tiene descalzo la mitad de los seis mil hombres que tiene el ejército de oriente, porque está obsesionado por conseguir comida, balas que no tienen los soldados, igualar los rifles, conseguir artillería, darle forma, ¿sí? porque además un hombre este más bien sencillo viene de una generación de general liberales maravillosos, ha hecho la guerra de reforma, hizo la guerra contra el imperio, empieza la guerra contra el imperio, viene de la generación de generales como Santos de Goyado, carajo, que es un personaje genial, es el general que más derrotas acumula en la guerra de reforma contra los conservadores, adorado por el ejército del centro, además es sastre, ¿sí? y que tiene la ingrata costumbre de cuando terminan las horas de campaña y se produce el campamento, pues se acercan los oficiales a pedirle que si no les cose un botón que se les cayó, o les dieron un lanzazo y quedó la guerrera con el agujero, que si no les hace un remendón, y el general Santos de Goyado en sus horas de paz en el campamento no se dedica al estudio de las obras estratégicas, no, se dedica a coserle las ropas de su oficial, ¿sí? Viene de esa generación de militares liberales que son el orgullo y la honra de México con una mentalidad y una actitud de entrega a la causa de la milicia del pueblo son un ejército de voluntarios no es un ejército de ley. Entonces, ¿qué te resulta tremendamente atractivo en Zaragoza? Pues eso, esta manera de conducir la guerra del pueblo. Y luego, un tema absolutamente literario que Zaragoza debió haber perdido en la batalla de Puebla. O sea, no hay de ULE, cualquier analista militar que te diga que con lo que tenía enfrentó lo que enfrentó, te dirá y bueno, ¿y cuándo la perdió? ¿no? Zaragoza enfrenta al ejército francés en Puebla en igualdad numérica, nomás que los rifles de los mexicanos llegan 100 metros menos que los rifles de los franceses. La artillería que tiene el ejército mexicano vale para pura madre. ¿sí? El ejército mexicano es un ejército poco fogueado, aunque una parte de ellos viene de la guerra de la reforma y tiene la virtud de tener un montón de oficiales, curiosamente, venidos de los cuadros políticos que ha creado la reforma, lectores de periódicos, ¿no? Pero tiene enfrente a la élite y dice, el mito, el mito del mejor ejército del mundo, ¿no? Y sacañón. Y esto es, como siempre, cada vez que alguien en México hace demagogia, él hace por pie de la repetición y como he oído tantas veces en discursos oficiales y en ceremonias en patio de escuela donde te cagas de aburrimiento al sol y serían puros pendejados, los mexicanos derrotaron al mejor ejército del mundo y decían, toma güey, seguro que eran cuatro pinches francés pedos, ¿no? No me creo nada. Y además, bueno, esto forma parte de una educación sentimental, tiendo a no creer el lenguaje político de la época, la demagogia en la historia, el discurso doble. Y te pones a estudiar en serio quiénes, qué traen los franceses. Y sí, son muy pedos. Traen cerca de ocho mil litros de vino en los carruajes que los vienen acompañando que se quedan en Amosoc y en las azuelas de Puebla, hay ocho mil litros de vino o dieciséis mil litros de vino. Una pinche locura. ¿Qué chingas un ejército? Viaja con dieciséis mil litros de vino. Porque ya no les gusta el pulque ni el mezcal y no se produce el vino en esos momentos en México. Entonces, desde Francia traen dieciséis mil, treinta y dos mil. Una pinche burrada de litros de vino en carruajes que secuestran en Veracruz. Bueno, bueno, y son muy pedos, ¿no? Eso está claro. ¿Y quiénes son? ¿Qué son los cazadores de Vicente? El primero de Suavos, el segundo de Suavos, ¿qué son los cazadores de África? ¿Ves? Si te das cuenta, son batallones que han compartido las dos últimas guerras imperiales importantes realizadas por Francia. Con una larguísima experiencia, con unos mandos medios muy, muy, muy capaces, capitanes, tenientes, atentos, de una extraordinaria disciplina, fogueados en combates y en guerras, experimentados, bien armados, bien comidos, bien calzados, bien nutricos, mandados por un general pendejo, porque algo debía tener los franceses, prepotente, racista y bobo, como Lorenzés, que escribe cartas demagógicas, como diciendo, con cinco mil hombres, desde aquí que veo las pirámides, ¿qué pirámides ves en la carretera de Veracruz? No mames, ¿no? Verás a sus pilotos y tienes suerte, pirámides, ¿cuál? Desde aquí, con cinco mil hombres, que era vista de las pirámides, ya de Rosetta, boladines, encuerados, y escribe esas mamadas, el güey se las cree, viene aconsejado por un canalla que es, y esto es literatura pura, que es, ¡ah, puta, qué buena onda aquí encontró un hijo de la chingada redonda! ¿Sí? Esa línea, el asesor político de los franceses y embajador en México, que es mentiroso, tranza, encargado de negocios turnios y negocios sucios, bueno, una de chavos, tú dices, tomarlos como estos, nos sentimos a todas madres, ¿cómo ahora? O sea, ser de izquierda ahora es a todas madres, porque enfrente tenemos unos güeyes asquerosos, ¿sí? Ni la mamá de Salinas, ni la prima chica, ustedes dejarían ir a una fiesta de quince años a su hija con un chón, ¿ustedes le prestarían una bicicleta usada al expresidente Fox? Bueno, de ese tamaño está la cosa, ¿no? Me remito a las pruebas de la razón, esto se llama las pruebas de la razón, argumentos contundentes, si yo no le presto mi bicicleta usada o voy así, ¿cómo voy a votar por él para la presidencia? Entonces, en estas condiciones, tienes un canalla de todos los canalles que está por la intervención, empiezas a encontrar documentación y a darle forma y a encontrar el sabor y usas mentalidad literaria, ¿sí? para darle la armazón. De repente descubres que los franceses que vienen a cobrar 12 millones de pesos, se van a gastar 3 mil millones en esta guerra pendeja. Entonces, ¿de dónde chingas el pretexto? Como desmonta maravillosamente Zarco en sus estudios de la deuda extranjera, el pretexto de la deuda extranjera es una mala broma, ¿sí? Pero una mala broma, son unos pinches bonos que les dio un trans a banquero suizo a Miramón, ni siquiera al gobierno de Juárez, sino al gobierno ilegítimo de Miramón, que les dio 200 mil pesos pero cobró un millón en bonos, que a su vez no está de piso con ellos, que él es suizo pero se nace el resto francés y que dice Napoleón III que los bonos son de ciudadanos franceses por lo tanto ese dinero se lo deben a Francia. No mames, chingas, es como si ustedes le debieran dinero al Bancomer y mandaran a tres escuadrones de las fuerzas aéreas a bombardear el Bancomer, la central en la Ciudad de México para cobrar el dinero que ustedes les deben. No mames, es delirante, todo es delirante y vas descubriendo los tejidos de las fuerzas del mal, chingas, la maldad de los hijos de puta imperial y canales que se vienen a comer el país. Y entonces tiene su frente al pobre Zaragoza con esa facha de desvalio, los trata de enfrentar en Aculcingo y le parten la madre, comete un error táctico grave, le rompen la vanguardia, los franceses con absoluta disciplina ascienden las faldas de la montaña en escalada de seis en seis cubriéndose el fuego y hacen pomada al primer encuentro del ejército mexicano. Y con eso nos vas a parar en Puebla, güey. Con Porfirio Díaz y las calladirías de Oaxaca, que los oaxacaños tenían problemas porque los caballos eran grandes, eran caballos del altiplano y ellos de Chaparrito, con los irregulares chinacos, una guerrilla, puro cabrón improvisado que eran buenos para hacer toros, no soldados. Los vas a parar con los voluntarios del Estado de México y de la Madrid, pues chance, porque es un ejército que se formó en la reforma y sabe poner el ojo y poner la bala. Los vas a parar con unos artilleros que tienen balas, tienen cañones, no más que los cerros, como bien saben, del Oriente de Guadalupe no dan vista directa, hay lomerío en medio, no tienen tiro directo, o sea, que van a poder empezar a disparar cuando tengan los franceses a 300 metros, cuando mucho, y una artillería obsoleta que además no puedes disparar para abajo, dispara para arriba y que además no les alcanzó para los fusiles de los artilleros, de tal manera que los artilleros cuando les llegue la pinche infantería francesa enfrente, quien chingado sabe qué van a hacer porque no tienen fusiles, con eso no vas a parar. Cualquier analista militar, sin decirle de qué estás hablando, le dice, mira, tengo estos de un lado, estos del otro, ¿quién gana? y te dicen, no mames, digo, no mames, entonces, ¿qué hace atractivo a Zaragoza? Lo imposible, puta, y ahí se dice, soy re mexicano, me cae de mano, va a ser imposible derrotar al PRI, imposible, esos güeyes son capaces de generar, por eso me gusta chingármelo, porque no hay imposibles, compañeros, no hay imposibles. entonces la batalla del pueblo, la batalla del imposible, Lorenzés, dominado por su enorme autoestima, que lo desborda, pues lanza el ataque frontal por los fuertes y no flanquea por el lado izquierdo, que es en el sentido común, y Zaragoza con gran tino, dice, la cagaste güey, y cambia el orden de batalla y refuerzo. Para esto, cinco de la madrugada, Zaragoza recorre las filas en un caballo gris, en medio de una especie de neblina con un poco de lluvia, y ahí va echándose un discurso, y es el discurso más pinche chafa del mundo, es, mexicanos, ellos podrán ser el mejor ejército del mundo, pero nosotros somos los mejores hijos de México, no mames, qué pinche argumento es eso. Y sin embargo, y sin embargo, conforme va recorriendo las filas con su pequeña voz, solo lo oyen los de las filas hasta adelante, no había sistemas de sonido adecuados, entonces, ¿qué hacen? Lo repiten a los de atrás, y lo repiten a los de atrás, y de repente, te imaginas, y es pura literatura, te imaginas, cinco mil cabrones, oyendo, serán ellos el mejor ejército del mundo, pero nosotros somos los mejores hijos de México, y ya no suena tan pendejo como sonaba la primera vez, empieza a adquirir un peso, un sentido, un valor, ¿no? Y entonces, se produce la batalla, y empieza uno a estudiar la batalla, y darle vuelta, el atractivo por contar la historia, y cuando la estás contando, no te sabes, el final es maravilloso, mientras la estás estudiando, y se puta, van a ganar los franceses, y esto sigue así, a pesar del acierto de Zaragoza y el error de Lorenz, le están a punto de romper el frente, y de hecho, prácticamente se lo rompen, y hay dos momentos claves, o tres momentos, el primero, es cuando rompen hasta la llegada de las trincheras, y los artilleros, ¿qué hacen? Se defienden a pedradas, contra los suavos que vienen avanzando, y subiendo la última loma, los últimos metros hasta la trinchera, entonces, ¡ay, no mames, no me lo creo! Y hay un dibujo de escalante, que lo veo tres veces, este güey no estuvo en pueblo, se lo platicaron, y es mentira, en el que se ve a un artillero mexicano practicando la artillería de la mexicana, que se agarra la pinche bala y se la tira en la cabeza a un güey, ¿sí? Digo, no es verdad, hombre, esto es parte de la historia de bronce, de mierda, que nos han estado contando y contando, de Magoque Puy, y a su madre, empiezo a leer los testimonios y los partes de batalla, y es cierto, los artilleros llegan un momento en el que se defienden a pedradas y a malazos, pero sin cañón, a mano, con boliche, en un segundo momento se rompe el frente y los combatientes mexicanos retroceden hacia la iglesia que estaba dentro de Loreto y es un capitán de infantería el que saca una pincha pistola y les dispara a los que corren para frenarlos y los frenan y en ese momento llega el refuerzo de los de la Madrid y del Estado de México y detienen a los franceses. Y hay un tercer momento en que, porque el ejército francés carga, es rechazado con tremendas bajas, vuelve a cargar con una tremenda disciplina, ¿sí? Y vuelven a fracasar por tercera vez y entonces sí, se concentra el fuego de artillería sobre la zona de ataque y viene el contraataque mexicano. Y el contraataque mexicano, pues es maravilloso. Primero, no son sacapuastas, mentira. Y yo, puta madre, ¿y ahora? ¿Qué es esto? Y entonces, recibo un mensaje de unos compañeros de Tetela de Ocampo que me dicen, hay una mentira histórica, durante años se han dicho que son los sacapuastas los que salvaron la batalla de Puebla, pura madre, fuimos los de Tetela de Ocampo. Entonces digo, a cañón, pero todos los testimonios de la época dicen y me pongo a revisar y encuentro que el segundo batallón de los serranos de Puebla, que es el que realiza la hazaña del contraataque, que bajan, ahorita les contaré cómo, pues no son sacapuastas, me consigo los estadillos, que es el registro de quienes componen un batallón, nombre, atellido, edad, lugar de origen y grado. ¿No? En algunos lugares se añade si va armado y con qué va armado, en algunos estadillos, y cuántas balas trae, algunos son muy precisos. Y veo el estadillo y de toda un pinche brigada, nomás hay uno en el Sacapuastla y no era de la ciudad, era de los alrededores. Ay, güey, que no puede ser una falacia histórica, durante años en todas las pinches primarias de este país, en millares de ellas durante cientos de años, estuvimos con la mamá, de los heroicos Sacapuastlas, de la chingada, ¿no? Y luego me pongo a entrar en serio en el tema y descubro que no, todo lo contrario, los Sacapuastlas combatieron del lado del imperio, es una ciudad traidora, ¿sí? Si hay aquí algún Sacapuastla, se chingo, compañeros, lamento informarle que más le vale que se destille. Los buenos son los de Tetela de Ocampo, chingo. Y, bueno, restablezco la verdad histórica, reorganizo la información para contarla, hablo de dónde salen estos batallones, ilios descalzos para los que Zaragoza no consiguió suelas de huarache, ¿sí? Armados con machete largo, machete suriano, algunos con fusiles y bayonetas, los menos, y veo la figura de Negrete. Y el discurso, puta, si el discurso de Zaragoza vale para pura madre, el de Negrete vale para doble pura madre. Se sube en el pretil donde están los cañones y les grita a los poblanos en el batallón de la sierra y ahora en el nombre de Dios primero nosotros. Pregunta a los sacapuestras que además no eran sacapuestras pero eran indígenas de la sierra de Puebla ¿hablaban español? Probablemente no, México era un país dominantemente monolingüe, ¿sí? Donde las comunidades hablaban lengua pero no hablaban castellano entonces ¿qué le entendieron? Lo de Dios y nosotros. ¿No? Chancel. Pero además ¿qué discurso es ese? Ahora en el nombre de Dios primero nosotros. A ver, revisemos. Pues sí, los tres testimonios de testigos directos dicen que se sufrió y que eso dijo. Y ahí tienes a los sacapuestras bajando como una nube de cabrones enfurecidos en el nombre de Dios primero nosotros y los bien sesuados se cagaron y le destruimos en el frente y contraataque de los barqueños de Porfirio Díaz por el lado izquierdo provoca la debajo. Y dices ¿por qué me gusta la historia? Porque me gusta la historia porque es la novela de la verdad, la novela de la realidad, la novela del pasado, la novela que conecta los que somos con los que fuimos, la novela que de repente te propone quién chingas quiere ser en el futuro, quiere ser un pinche arzobispo culero de pueblo, Pelagio de la Bastilla que cuando iban a entrar los franceses declara que las iglesias tocarían campanas de júbilo y se haría un tedemo a ese grado de traidor, me cae que los liberales se dieron cuates por no fusilar los hijos de la chingada. ¿Quieren ser como él? Bueno, pues el camino está fácil y rápido, ¿sí? ¿Quieren ser como los compañeros de la Eocampe, como Zaragoza, como la brigada Berriosado? ¿Dónde están las identidades? ¿Dónde recogemos del pasado la energía que tenemos que poner en el presente? Y bueno, salve.